¿Usted recuerda si ustedes tocaban chandé solamente en época de Pascua o durante el año? Un tiempo y más. Nada más, ¿verdad? Ya cuando llegaba el carnaval ya no tocaban chandé. La de Pascua, ahí ya. Eso, aguardamos anunciar los tambores hasta la otra vez, hasta la otra 25 años. En el otro año. En el otro año. Tenía que haber un evento especial para sacar los tambores. Invitaciones. Esa ha sido la diferencia que hemos tenido con algunos grupos que mantienen uniformes en el chandé. Aquí nunca se ha tenido uniformes. Cada bailadora tiene un vestido diferente. Azul. No uniforme. ¿Por qué? Porque es que era un baile que para eventos especiales salía el grupo a divertir la comunidad. Entonces no tenía por qué ir igual, sino era un vestido normal, largo, porque en esa época la tradición española era la fiesta. Era la fiesta, entonces cada quien iba engaranado. Cada mujer iba con su vestido largo, como lo usaban antes, que casi la arrastraba con su... Eso es típico español. El vestido aquí es típico español. Entonces no hay justificación para que el chandé vaya todo vestido del mismo color, porque en una fiesta nadie se va a ponerse de acuerdo para llegar uniformado. Entonces aquí nosotros, ustedes y los vestidos todos son diferentes. No es uniforme. Es un traje típico, pero no es uniforme. Después, cuando ya se formalizaron las salidas de los festivales, fue que ellos dijeron, bueno, los músicos se decidieron a la hora. Entonces... Para la muestra un botón. Pero, pues, sí. Pues yo intentamos de hacer un uniforme para los músicos. Estamos con pantalón blanco, camisa blanca. ¿Tradicional costeño, el blanco? Sí, pero los tamboreros. Las mujeres sí, yo ni tonías, estén en los sentidos. No, 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 no. No, no, no es largo. Muestrala, a ver cómo es la cosa. ¿Usted utilizaba eso, doña Ramona? ¿Usted utilizaba ese? Ay, no le dejé en la tierra a nadie. Apeso a los tobillos. Si acaso. Ella siempre utilizaba de un solo color. Enterizo. Un solo color. Las demás siempre daban un, el del chalequín, la brusita y la panza. Ella siempre utilizó un... La quiero hacer, porque no hay uniformidad. De uno. Aquí está otro. Y aquí está otro. Es diferente. Parecido, pero de diferentes colores. Eso es como de carnaval, ¿verdad? De chández. De chández. Y entonces, el color siempre estaba implícito, el colorido. Claro. Claro, claro. Era lo más listoso que se podía poner cuando se iba para un evento. Claro, porque no estábamos en velorio, sino en fiesta. Cuando iba para la plaza, cuando iba para la plaza, todo el mundo ayudaba, traje el arco. Traje el arco. El arco. Y usaba... Y tirala por el suelo, que es la que no recogí. Y tirala por el suelo, que es la que no recogí. Y tirala por el suelo. En el suelo. ¿Usted recuerda si había otro ritmo, solamente se tocaba la chández? Solamente. Solamente. ¿Por aquí no se interpretaba pajarito? No, señor. ¿No? Zamba palo. Nada. Tambora. La tambora es tambora. ¿No va a ir al ritmo de tambora? ¿No ha escuchado eso? No, la verdad que la tambora es tambora. Ah, ya bueno. ¿Usted escuchó por aquí cumbia? Cumbia, sí. ¿Ahora aquí, sí? Cuando vendían de cantando. Lo que pasa es que lo de tambora es para Alto Rosario, para Río Frío, para el banco son tambora. Acá es chández. De San Sebastián para acá es chández. Chández. Pero son los mismos. Son tamboras. ¿Pero el ritmo? Solo el mismo ritmo, pero solo que ayer reciben la dominación de tambora y acá es chández. ¿Qué pueblos de esta región cultivan lo que se llama chández-chández? El chández es el mismo. ¿Qué va a ir a cantar en la misma vaina? San Sebastián. ¿Qué habla de eso? San Sebastián Pinto y Talaigua Viejo, por ejemplo. Acá. San Sebastián Pinto y Talaigua Viejo. Nada más. Nada más. ¿Dónde está el región? ¿Dónde está el región? Ahí suba hacia... Ahí tiene que llegar... Suba allá hasta Malameque. Ahí tiene que llegar a Alto Rosario. ¿Pero no llega hasta Malameque? No, pero está diciendo por aquí. Alto Rosario se cultiva más tambora. ¿Pero chández también? Por eso, pero es chández. Pero es otra forma diferente. Lo que le quiero decir, por aquí va a estar el región. Lo que te digo es que allá son tamboras. Acá es chández. Pero es el mismo son práctico. ¿Un mismo ritmo? Es el mismo ritmo. Música cantada. Pero allá la denominan tambora. Las tamboras de Alto Rosario, por ejemplo. ¿La tonalidad cambia en una pequeña cosa? En una pequeña cosa. Ya. Pero el mensaje es el mismo. Música cantada, improvisando. El coro comienza con la primera troja al cantante. Es lo mismo. Solo que esa nomina tambora. Acá es chández. Yo, con todo el respeto que se merece, yo desde hace rato le estoy oyendo a él preguntar que si el tández de aquí es igual al Tarayguanú, al Tarayguanú no hay chández. ¿No hay chández? ¿No? No hay chández. ¿No hay chández? ¿Han querido, Juan Manuel Alfonso? Han querido, han tratado, pero nunca. Pero son grupos de proyección que son los típicos de ellos. No como nosotros, que apenas es mero chández. Aquí nosotros no nos piden otra clase de música. Que no la sabemos. Ya. Aquí es mero chández tradicional y más. Yo le referí a ellos de Tamalameque. Yo les contaba a ellos de Tamalameque, que Tamalameque, Tamalameque nunca ganó el Sebastián, porque en las noches que llegaban a la tarimba siempre fueron los mismos canciones. Y nosotros eran tres noches y cada noche eran otras canciones. Ellos nunca ganaron el Sebastián. ¿Ellos aprendieron de ustedes? No, no. Sin embargo, son los que han llevado el chández a otras partes del país. Ellos... Y la gente conoce la referencia de ellos, no de ustedes. Pero ellos nunca ganaron. Maestro, ¿cómo es su nombre? Usted nació en dónde? Ustedes, ellos aprendieron de ustedes. No, no. Sin embargo, son los que han llevado el chández a otras partes del país. Ellos... Y la gente conoce la referencia de ellos, no de ustedes. Maestro, ¿cómo es su nombre? El nombre mío es Castillo Lacuña Soracán. Usted nació en dónde? Yo nací en un pueblecito llamada Patiga. ¿Y a usted dónde aprendió esta tradición? Esto lo aprendí de mi padre. ¿Era tambolero? Él era tambolero. Él tocaba el tambor por toda esta región. Cantaba con ella y tocaba el tambor con Doña Ramona. Ah, qué bueno. Ellos en tiempo de Navidad se venían de allá a pasar la Navidad aquí. De allá. Venía el chández aquí. Había una señora, Benita Navarro, que era la que cantaba cuando todavía no cantaba. Ella murió. Y ella murió. Pero ella aprendió bastante de muchas cantadoras que ella conoció también. Y ahí ya se abrió en operaciones. ¿Cuánto queda acá? ¿Qué da cerca? Fatiga. Fatiga. Esto es corregimiento. Sí, esto es el corregimiento. Ahora le llaman el porvenir. Pero siempre se llama Fatiga. ¿Y allá siempre había grupos de chández? Allá se hacían los chández en tiempo de Navidad. ¿Pero allá se perdió eso? Allá se perdió totalmente. Y allá no hiciste nada. Allá no quedó nada. Porque la tradición quedó acá. La tradición quedó aquí. Este es el centro. Aquí es donde todos se venían. ¿Y el calaiguanero? ¿Cuántos años tienen calaiguanero? Aquí no se venían. Calaiguanero se fundaba. ¿Hace cuánto? ¿Hace 200 o 60? 200 y pico. 140 años. ¿De 830? ¿Qué? ¿El menor qué? Sí. ¿Papá? ¿El calaiguanero oeste? Pero antes aquí no se bailaba. La parota y no se cuestionaba. No, 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 no. No, no, no. Es que ni la parota tampoco son tradicionales talibuaneros. Eso es de otro pueblo. Este es de Astrea Magdalena. Lo que pasa es que acá ahí las montaron y las pulieron bien y todo. Eso no es tradicionales talibuaneros. Eso no es allá. Eso lo reclama San Zenón, lo reclama Mompós, lo reclama varios pueblos. Eso eran danzas indígenas. Sí, pero parece ser que no se talaiguanero. No, no, no. Póngale la firma. Eso es una talibuanera. Que ellos lo asimilaron. Lo asimilaron y lo han pulido y es muy bonita. Lo hacen bien. Lo hacen muy bien. Y lo hacen bien. También muchos ritmos acá y de otros pueblos se han adaptado también ellos allá y lo han cuido. Eso es. Perillero, el golpe perillero. Claro, no, claro. Eso es de ellos que son una proyección. Que cogen un son de otro pueblo y lo adaptan a ellos. Pero tradicionalmente ellos no son. No son. No son. La verdad sí, son muy bonitos y todo, pero no es perigo. Maestro, su papá, usted le prendió fue a su papá, ¿no? Yo prendí a mi papá. Ya. Usted podría tocar solo el golpe de chandel. Solo, así, solo. No, 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 no. ¿Usted hace revuelos, hace repique, hace... Sí, cuando... ¿Adornos? Cuando hay momentos de hacer un repique, se hace cuando... ¿Le podría llevar el patrón ahí, o sea, del chandel, para que él haga algunos revuelos? Ponerle más gracia a la cosa Es correcto Sí, no sé cómo le llaman a ustedes Adorno en general Repique, sí Repique Sí, lo cambiaron No, no, pero el chandé no tiene recuelo así Es puro, es puro la figura Es puro un patrón, una base El recuelo se hace con la tambora El corrido es el que lleva el recuelo El recuelo se hace con la tambora Entonces toquen chandé primero y después toquen corrido Ese es el orden Primero el chandé y después el corrido El recuelo se hace con la tambora Y después toquen y después el起ゅren El recuelo se hace con la tambora Gracias por ver el video.